¡Eso es! ¡Toma! 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 ¡Eso es! ¡Tomero! ¡Tomero! ¡Ele, golfe! ¡Ele, golfe! ¡Ele, golfe! ¡Ele, golfe! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ele, golfe! ¡Toma! 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 Comadres, compadres, ¿qué se le antoja? ¿Un ceviche? ¿Un chicharrón de mariscos? Pues nuestros hermanos peruanos ya están festejando sus fiestas patrias. Nos visita la cónsul para hablarnos de la actividad de este fin de semana aquí en la zona de Lidia Dolores. Muchas gracias, comadre. Gracias a RTP por el espacio. Gracias por la cobertura. Muy felices aquí de venir a presentarles e invitarlos a celebrar con nosotros nuestro 202 aniversario de la independencia del Perú. Y en esta mañana, en este día, hemos traído una muestra clara de una parte fundamental de nuestra cultura, que se expresa a través de la gastronomía peruana, una gastronomía de corte universal, mundial, y que nos llena de orgullo. Y queremos mostrar, comadres. Y quisiera invitarles este sábado 22 de julio a la Feria Gastronómica Peruana de la Ciudad del Alto. ¿Qué será en la feria, perdón, en la plaza Juan Azuluy de Padilla, en Villa Dolores? Y los esperamos con lo mejor de la gastronomía. Sí, cerquita para que nos pueda acompañar. Va a haber baile, va a haber comida, va a haber ceviche. Aquí tenemos el ceviche, que es un plato de la costa del Perú, hecho con pescado blanco, hecho con pescado del mar. Tenemos también el chaufita de mariscos, que es uno de los platos más exquisitos que tenemos en el Perú. Querida comadre, yo quiero aprovechar para decirte que esto es solo una muestra de lo que tendremos este sábado 22 de julio en la plaza Juana Azuluy de la zona de Villa Dolores, en el Festival Gastronómico del Perú, celebrado en la Ciudad del Alto. Es la quinta edición de este festival. Tres exponentes de nuestra gastronomía peruana estarán brindando lo mejor de sus platos, lo mejor del sabor peruano. Tendremos comida, tendremos bailes, música, sorteos para los asistentes. Pasaremos una tarde divertida, inolvidable, comenzando las celebraciones de nuestro 202 aniversario. Y qué mejor que hacerlo en este hermoso país, en esta hermosa ciudad, específicamente en la Ciudad del Alto. Invitamos a la comunidad paseña, la comunidad alteña, comadre, a ustedes por favor, y mediante ustedes, al público en general, acompáñennos, vengan a disfrutar con nosotros. Esto es solo una muestra, comadre. Cuando un integrante de la familia se enferma, preocupa a todo el entorno. Esto está pasando con el compadre Eloy Corani Sacasaca. Él está en terapia intensiva del Hospital Agramont. Comadres, compadres, corazones de oro, ayúdenos a ayudar. Acompañemos a la familia que nos necesita en estos difíciles momentos. Estoy viniendo a pedir colaboración para el papá de mis hijas. Tuvo un accidente, se cayó de cabeza y le han operado. ¿Cuándo ocurrió el accidente? El día domingo en la tarde. ¿Vienen juntas ustedes? Sí, ella es mi hijita, ella es mi hija mayor. Ay, ay, ay. Estamos viniendo a pedir colaboración porque los medicamentos son altos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el papá de sus hijos? Él se cayó de una jardinera. Estaba en una jardinería de la cancha, más a este lado. Y de ahí se rodó casi un metro y cayó de cabeza. Los medicamentos estamos gastando fatal. Pero me imagino. Yo he ido a tocar casa por casa, puerta por puerta, para que nos puedan colaborar. No tenemos muchos recursos. Nosotros somos... No, pero es que... Yo quisiera que nos ayuden, que nos colaboren. Un granito de arena, eso a nosotros va a ser mucho. ¿Él está en el hospital? Él está en el hospital, Agramol. Le llevaron de emergencia porque ambulancias de los otros hospitales no aparecían. No había. No, y lo operaron de emergencia. Si no lo operaban, iba a morir. Yo quisiera que nos ayuden, nos colaboren. Por favor, querido pueblo, ayúdennos. Tengo dos hijas con él. Por favor, les suplico, les ruego. Estamos pasando una crisis muy grande. No podemos conseguir. Sus familiares, sus hermanas, sus hermanos. Su mamá también está sufriendo. Y hemos sacado de todo lado dinero. Mi número es 63122218. El compadre Eloy Corani, que a casa que ha sufrido un accidente, está en terapia intensiva y obviamente la familia no tiene recursos económicos, padres. Todo es muy caro. Una llamadita, colaboren, por favor. ¿Ya? La llamadita, colaboren, por favor.